¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué colores, sea un azul Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el futuro el tentáculo conquistaba el mundo Y antes yo, fuera de cámara, lo que he hecho es hablar un poco para que me dé un poco situación de qué es lo que pasa Y es que los humanos en el futuro, para los tentáculos son su mascota Es decir, tenían que ganar un concurso, tenían que hacer un no sé qué, tal, etc Y claro, ¿qué pasa? Digo, bueno, pues voy a salir de aquí Y una leche frita, o sea, no puedo salir A no ser... creo yo, voy a hablar con el guardia Da miedo Sáqueme de aquí, está violando mis derechos, tengo que usar el baño Oh, no me siento muy bien Eh... Pues... no sé, a ver... ¡Oh, no me siento tan bien! Creo que voy a... ¡Llevarme todo por encima! ¡Uh oh! ¡Ahora de visitar al Dr. Tannicle! ¡Anda! ¡Anda! ¡Bueno, bueno! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me siento puky! ¡De verdad! ¡Todo bien! ¡Ahora, mantémoslo! ¿Vas a usar tu mascota? ¡No, por supuesto que no! ¡Darn! ¿Quieres usar el mío? ¡Uh, no! ¡No! ¡No entiendo! A ver... ¿Qué? 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 ¿Cómo se mueve por arriba? ¿Qué? 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 ¿Cómo se mueve por arriba? ¡Qué! ¡Qué lleno de stupe! Bueno! Estoy despierto de la show. Ahora, enviaré tu察ó a ti. Vale... Pero si es que... Siéntate, quieto ¿Ah? A ver, aquí puedo hacer algo, a ver ¿Esto qué es? Diploma ¿Puedo cogerlo? ¿Y esto qué es? Diploma Diagrama de tentáculo, a ver ¡Ahí va! ¿Y diagrama de humano, a ver? Oh, I've got plenty of those at home Ya tengo suficiente de estos en casa, vale Puerta, ¿puedo abrirla? Vale, de acuerdo ¡Hostia, ¿qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando aquí, por favor? Mientras tanto Dime, lieutenant ¿Cómo se siente realmente sobre los humanos? Honestamente, señor Yo creo que son filtros Obscenos Fueblos Fueblos Como el rollo en tus ojos cuando te levantas Como el rollo que se construye detrás de tus cuchillos después de unos días Joder, pues sí que ha dicho de todo ¡Eso es suficiente, hijo! Solo quería asegurar que no seas uno de esos simpatizadores humanistas ¿Qué pasa con este show ridículo humano que se va a pasar aquí? Hay humo-files en todo lugar ¡No soy humo-file, señor! Eso es bueno Ahora, déjame decirte sobre un pequeño plan que tengo A ver Aquí hay algo Reciclador, a ver, ¿puedo mirar? No puedo, y esto un microondas ¿Y esto? ¿Usar reciclador con agujero verde? No, a ver Cancelo ¿Y esto qué es, tío? ¡Es que cómo anda, por Dios! Recuerda el especifico aquí Se dice abierto No entiendo Se dice abierto A ver, voy a ver por aquí Aquí hay algo raro Una lavadora, a ver O una secadora Bueno, pues nada Cerrar Pues vamos No sé O me estoy arriesgando mucho ¡Hoy va! Vale, le he cagado Tengo que volver a salir A ver, vamos a decirle algo otra vez al guardia A ver si me deja salir ¿Qué? Tengo que ir a la sala de baño Ha, eso es una buena Imagina a un humano usando una sala de baño Vamos, vamos a pasear ¿Qué? Y se lleva a la silla ¿Qué es esto? La, 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 la Yo estoy caminando entre las flores La, 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 la ¡Hombre! ¿Es esto la La máquina? Perfecto Bien, bien, bien A ver ¿Aquí qué hay? Ventana, mirad Vale, entonces a ver ¿Qué podemos hacer? A ver, primero ¡No! Vale, con la cruceta se cambian los personajes Entonces, volvamos aquí A ver ¿Yo qué tengo? Tengo Un escalpelo Y un diagrama de tentáculo Yo creo que el diagrama de tentáculo lo voy a tirar por aquí O no sé si se puede utilizar por aquí A ver Joder Me cuesta ¡Ah! ¿Coletrina? A ver ¿Y con quién funciona? No A ver si es con Con Huggy A ver A ver ¿O es con La ver Vale, diagrama de tentáculo De acuerdo, o sea Joder, qué asco, macho A ver, pensemos un poco A ver Patio delante A ver Vamos a mirar un momento Porque quiero aclararme un poco A ver Mirar cerca A ver Algo sé que tengo que hacer Pero el qué El qué Algo tengo que hacer El qué ¡Ah! Estoy volviendo loco ¡Ah! ¡Socorro! 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 ¡Auxilio! ¡Dios mío! Este pere de aquí 200 años en el futuro En el donde los tentáculos son muy poderosos ¡No! Pero por Dios Y es que hasta me da miedo Cómo se mueve la La ver Me da hasta miedo A ver Voy a ver con Con Bernard A ver si puedo hacer algo A ver Es que son muchas cosas Lo que tengo que hacer A ver Hay que pensar un poco Un poco con lógica Sí A ver Entramos Ya ves Se puede ir por aquí Todavía lo de la moneda No sé cómo sacarlo Ah Puedo entrar A ver No sé qué hay aquí Tío Vale Aquí hay algo A ver Esto que es un payaso A ver Y a ver ¿Le puedo empujar? Y se ríe el payaso Yo también lo detesto Tío O sea A ver Lo puedo Y esta rejilla A ver A ver ¿Qué puedo hacer? La rejilla La puedo Abrir No sé para qué vale A ver ¡Coño! Pero si es Sabéis quién es ¿No? Si estaba en el pasado ¿Tú y el clown Teníamos una partida? No, no La noche Anoche Vale 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 No, no Y tantos divertís No sé A ver ¿Dónde está todo el mundo? Buena pregunta ¿Dónde está todo el mundo? La verdad La gran bach Fue la noche Creo que Están todos Están dormiendo Vale Vale Venga Vale Dale un puro ¡Coño! ¡Qué susto! Pues sí La verdad Espera 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 ¿Desde cuándo Tiene la capacidad? O sea ¿Puede regenerar su cabeza? Sí Opino lo mismo Bernard O sea No le puedo El mechero A ver ¿Qué tiene aquí? Repugnantes Montones de basura De una fiesta A ver ¿Puedo coger algo? No A ver si los puedo coger ¡Eh! ¡Yikes! ¿Esto qué es? Recipiente con dientes No, voy a coger esos A ver Es tú Ven aquí Ven aquí Ven aquí Pero ¡Ajá! ¡Te tengo! Ven para acá Y a ver ¿Y chimenea? ¿Aquí qué se puede? Vale O sea ¿Desde cuándo? ¿Desde Gwen? ¿Puedo subir por la chimenea? Sí A ver Esto manivela Ah Pues mira Me lleva una ventana ¿Puedo abrir la ventana? No sé Yo estoy flipando ¿Eh? Guau Aquí hay una cama No sé ni dónde estoy yendo Pero bueno Venga Continuemos A ver Venga Vamos por la chimenea Que es que le veo A ver A ver Si es que tiene una facilidad Para meterse En las chimeneas Tío A ver Uy ¿Esto? ¡Eh! Café descafeinado Café A ver ¿Lo puedo coger? Bien A ver ¿Qué más puedo hacer? Hay un microondas Más puertas Un tenedor A ver ¿Para qué quiero el tenedor? No lo sé Un microondas A ver Lo puedo Antecedentes Ladrón No sé qué significa Pero luego lo miraré A ver ¿Puedo abrir microondas? ¿Puedo usar? ¿Puedo empujar? No lo toco Estos modelos ¿Puedo entrar? Ah vale 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 O sea A ver Si recordáis En el anterior video Teníamos una sala Que era esta O sea Lo que ocurre En el presente Ocurrirá también En el futuro O sea Si yo En la secadora Meto aquí algo O sea No sé si me estáis entendiendo O sea ¿Me explico la idea O no me explico la idea? Yo creo que sí ¿No? Espera 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 ¿Puedo hacer una cosa Con el tenedor? A ver Voy a ver si con el tenedor Puedo Esto A ver Manivela Descafeinado Tipex Tenedor Usar tenedor Con A ver si con esto puedo Pero ¿Qué necesito? ¿Va a quitarlo? Tío O sea La moneda me está Volviendo loco A ver Usar tenedor Yo que sé Con No Usar tenedor A ver ¿Con qué uso tenedor? A ver O sea Tenemos Esto de aquí O sea Tenemos la dentadura O sea Yo creo que la dentadura Se la voy a llevar A Huggy Porque creo que la necesitará Yo estoy seguro Que lo necesitará Y bueno Luego lo del café Ya vamos A ver Para adentro Bernard Ahí está Bien Entonces Lo que hago es Cojo La dentadura Usar dentadura Con Letrina Y ahí va Ahora me voy A Huggy Y cojo la dentadura O sea Yo tengo La dentadura Que la dentadura Quiere hacerlo Con El Joder Que asco Coño Perdón Lo quiero hacer Con George Washington Aunque sabéis Que George Washington Tiene dentadura De madera Entonces No sé Vamos a ver Si puedo hacer algo Por aquí Vamos a ver A ver Vamos a ir por aquí Aunque Bueno Y este coche Bueno No sé ni Ni como lo haré Pero ya Ya veré como lo hago A ver Vamos a ir por aquí Yo creo que aquí No entré Algo se me olvidó ¿Veis? Mirad Se me olvidó entrar aquí Entonces vamos a entrar A ver si entras Ahí está Huggy ¡Hombre! Mira Hablando del rey de Roma Hey ¿Qué es? Tu cara me suena Vale No es posible Luego de nuevo Tal vez no ¿Ses Ben Franklin? ¿Franklin? Sí Nunca me asociaría Con ese Descobado Huggy Él Tiene la Última idea De los ojos Con una Lensura roja Y una Blu ¿Qué estás haciendo? Te invento Simpleton ¿Qué parece que estoy haciendo? Bueno No sé I know An inventar Who looks a bit Like you Well It's not one Of my sons That's for sure It appears That I Red Edison Foremost genius Of my day Am to be The last In a long line Of gifted inventors My nearly Indistinguishable Sons Have decided That they want To be Artists I think It was Jed's Idea Or is it Ned Ah well The left-handed At any rate Must be Some sort Of bad blood On their mother's side Bueno What are you inventing? Buena pregunta It's a piece of paper That will stick to things By itself Rather ingenious If I must say so myself Bueno Well See you later Hasta luego You might If you cut that hair A bit shorter Entonces Yo según esto Eh Tengo que entregarte Esto A ti Aceite Vinagre Y un poco De oro Vale Creo que eso Estaba en la cocina Me acuerdo yo De la otra vez Me acuerdo yo Entonces Vamos a ver Era Me voy por aquí Estaba aquí La puerta Ah Tenemos espagueti No se para que va el espagueti A ver Agarra el aceite Esto también Y Uy aquí hay una puerta A ver Puedo abrir la puerta Vale Un cubo Voy a coger el cubo A ver que más hay Este armario Un cepillo Un cepillo Vamos a cerrar esto Cerrar Bueno Pues nada Tengo un cubo Un cepillo Vale Entonces Como tengo eso Yo Eh Bueno Vamos a ver Vamos por aquí Bien Entonces Recordar Tenemos que A ver Puedo meter algo aquí En la cápsula del tiempo Puedo mirar Vale La botella de vino La puedo meter No se Podría haber metido El jabón O la pintura roja O el diagrama A ver Hay que conseguir De alguna manera Que O sea George Washington Tenga El La dentadura Pero como lo hacemos Cambiar Como Como Tiene que haber una manera Algo habrá Entonces Vamos por partes A ver Voy aquí Y digo A ver Vamos a ver Tu pedías Aceite O sea Aceite Vale Tiene el aceite Entonces Que es lo que nos faltaba Eh A ver Vamos a hablarlo Con él Eso Dime Que es lo que hace falta Vinagre y oro Vinagre y oro Vale De acuerdo Algo más puedo hacer Un momento Un mazo Martillo para zurdos A ver Vale 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 Y esto Va a todo el laboratorio La puedo coger Bueno Vale Pues bueno Yo creo que lo voy Dejando Antes de nada Voy a ver si Puedo Algo de aquí Bueno Pues nada Pues entonces Yo creo que lo vamos Dejando por aquí Chicos Entonces Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo De Day of the tentacle Por favor Huggy Ponte ahí en posición Ahí está Entonces bueno Pues darme ideas Abajo en los comentarios De que tengo que hacer O si tengo que utilizar Alguna cosa o herramienta Y nos veremos En el próximo vídeo Chicos Así que Nos vemos Adiós Ya sabéis Comentad Suscribiros De un me gusta Favoritos Y nos veremos Chicos Adiós